...cambia la conducta. Bien, por esto, los seres humanos se autorizan como terapéutica y, por cierto, los árabes lo practicaban con enfermedades mentales en España y hace mucho tiempo, esto como técnica. ¿Cuál técnica? La técnica de usar las reuniones, los colectivos, este fenómeno que José Antonio decía, esto que emerge en un colectivo y que individualmente tal vez no emergería. Y si hay una capacidad de manejar un grupo, estos son aspectos que son muy... y la terapia de grupo, desde el alcoholismo, que está muy conocida en el tema de la política, pero es un aspecto que a veces, cuando uno está acostumbrado, lo mismo pierde de vista, ¿no? Y yo creo que es muy importante. Por ejemplo, yo que me muevo en un terreno que está entre el campo educativo, el campo psicológico y en algunos casos se acerca a las patologías, nos damos cuenta hasta qué punto las familias funcionan como una unidad con interacciones muy tupidas, de manera que en muchas ocasiones si quieres cambiar el comportamiento de uno de los miembros de la familia, el ideal sería poder actuar sobre todo el sistema de comunicación que se ha establecido en los miembros de la familia, que puede ser muy deteriorante. Oye, entonces cuando hablamos de terapias, damos por sentado que la depresión no es, no es, no es. Terapias, había el Prozac, bueno, antes yo de pequeñito había el electroshock, ¿no? Que me decís los psiquiatras que, bueno, que sigue funcionando. Bueno, aguanta la prueba de algodón, la aguanta cuando se le pasa por las pruebas de doble ciego, o sea, es un tratamiento que realmente es francamente eficaz, se practica de una forma hoy quizá más humanizada que otro periodo, pero sigue siendo indudablemente muy eficaz. Y de pequeño había otro, Antonio, que era la trimentina, me parece que la llamaban trimentina. De hecho, la... Se quedaban con el brazo hinchado, pobrecitos, o la pierna, o inmovilizados. Sí, la trimentina tiene, aunque en sí misma no, pero es de los pocos tratamientos que es el tratamiento por fiebre, es de los pocos que ha tenido un premio Nobel en psiquiatría. Ah, sí. Es decir, se utilizaba la fiebre como tratamiento de las grandes psicosis. Y lo hacían con paludismo, o sea, la plasmodioterapia, o sea, el tratamiento con paludismo, ganó un premio Nobel a principios del siglo XX, porque se demostró que la fiebre es capaz de reducir estados psicóticos intensos, incluso depresiones. Esa fue la tradición. ¿No has hablado de eso con amigos o no? No. Bueno, no es recomendable. Pero esto, la trimentina tenía esta misión, además que podía tener algún otro efecto quizá coercitivo, pero este era un tratamiento. Pero yo creo que lo que planteabas antes, de cuando hay una predisposición genética y un ambiente que lo produce, pues yo creo que resume bien lo que hemos de hacer en un caso de depresión. Hay que ver, calibrar qué tipo de predisposición hay, porque esto a fin de cuentas va a producir unas limitaciones bioquímicas. Habrá un ambiente que lo habrá potenciado o no, y el resultante de esto es lo que hay que tratar. Un individuo que tiene la repercusión de una predisposición y de un entorno que lo ha producido. Es una dinámica de doble efecto. Es decir, si actúas sobre el aspecto biológico, cambian las ocurrencias sentimentales, los sentimientos que tiene, y si consigues cambiar los sentimientos, pues parece que tienes que alterar de alguna manera también los componentes biológicos. Ese efecto de ida y vuelta, eso que es realmente muy interesante, porque hace pensar que durante una época, Eduardo, lo que se buscaba detrás de la depresión era si había algún tipo de neurotransmisor, digamos, es la sustancia química que hace pasar el impulso nervioso de la célula. Algún marcador biológico. Y si entonces una alteración, por ejemplo, se buscó en la serotonina, en la norepinefrina, es decir, ¿qué pasa la dopamina? Pues porque muchas personas que estaban con Parkinson tenían depresiones. Eso no acababa de explicar todas las cosas. Es decir, es posible, y es por donde Sapolsky y Kramer quieren ir, es posible que haya un factor de resistencia al estrés. La teoría de la depresión que da Kramer es, nosotros no estamos preparados para sufrir el choque hormonal que produce el estrés, una situación de sobrecarga, una situación de tensión. Mucho rato. Mucho rato. Y entonces, cuando se mantiene, entran en funcionamiento unas disfunciones, y una de ellas es la depresión. Todo lo que favorezca la capacidad de la recuperación. Y antes de estar en plato, estábamos hablando, Antonio y yo, porque en este momento, sobre todo desde el mundo educativo, estamos muy interesados en saber por qué unos niños tienen más capacidad de resistir a los traumas, incluso traumas muy fuertes o situaciones muy duras, que otros, es decir, lo que se llama la resiliencia, y cómo puede eso estar, si desolvíamos los factores, sería un gran factor protector en contra de muchos asuntos, y entre ellos posiblemente también de la depresión. Oye, lo que siento es que hemos llegado al final de nuestro tiempo dedicado a este programa, y os quiero agradecer muy especialmente a los dos que nos hayáis ayudado, a nosotros y a nuestra audiencia a reflexionar sobre uno de los grandes problemas futuros con que se enfrentará la humanidad hasta el próximo programa. Esta temporada, el concurso La Cuestión de Redes os propone un viaje al futuro. ¿Te atreves a imaginar cómo será el mundo en el año 2105? Nanorobots que se replican. Actualizaciones de nuestro software genético. Cambio climático. ¿Cómo afectarán a nuestra vida cotidiana, a nuestra manera de relacionarnos? Puedes responder con un texto o con un formato audiovisual. Consulta las bases del concurso en nuestra página web. Atrévete a ser creativo sin olvidar el rigor. Nuestros horizontes se amplían exponencialmente. ¿Cómo te imaginas el mundo dentro de 100 años? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.